En directo desde el Gran Palais de París, soy Nadia Chamac. El desfile de Gabriela Crestes sufrió un retraso después de que Audrey Bourgeois, la reina de la moda, fuera demonizada. Pero ya está todo solucionado y estamos de vuelta gracias al heroico y siempre habitual rescate de Ladybug. El desfile puede dar comienzo. Aunque lo prometí, no puedo seguir poniendo a nuestro hijo en peligro. La reina del estilo fue mi obra maestra, pero hasta ella falló. Me siento como si ya lo hubiera intentado todo. Jamás lograré realizar mis sueños sin los prodigios de Ladybug y Cat Noir. Perdóname, Emily. Voy a liberar a Nuru. ¡Notición! El sombrero que lleva puesto Adriana Crestes se lo hizo mi mejor amiga. Marinette, unas palabras para mis seguidores en directo. ¡Ey, uy, uy! ¡Oh! Segundo notición Acaba de aparecer Gabriel Agreste No vamos a parar de ver tu sombrero en todas las fotos y retransmisiones Es la primera aparición pública de Gabriel Agreste tras fallecer su esposa La Semana de la Moda está llena de sorpresas Querida Audrey, ya he oído la imperdonable desdicha que tuviste que sufrir Todavía estoy abrumada Quería decirte que he despedido a la persona responsable del malentendido Siempre tendrá reservada la primera fila en mis desfiles, Audrey Bourgeois Bueno, tampoco nos pasemos, ¿vale, Gabriel? ¿Te gustó el desfile? Así, así Este sombrero no es un Gabriel Agreste ¿Eres tú la responsable de esto? Con orgullo Pues... sí, yo soy la que lo ha diseñado Marinette ganó un concurso de diseño de moda Es lo más... excepcional que he visto nunca Eres una visionaria, Marinette Se acabaron los brillos A partir de ahora se llevarán las plumas No sentía tanta emoción desde... lo tuyo Tiene mucho talento ¿Te gustaría dedicarte a la moda? Sí, señora Pues acompáñame a Nueva York Tu nombre será famoso en el mundo de la moda Seguro que hasta superas a Gabriel Yo podría ser tu modelo Estaremos contigo, cariño Decidas lo que decidas Mi helicóptero sale hacia el aeropuerto esta noche a las 8 ¿No es genial para Marinette, Chloe? ¡Es... es ridículo! ¡Absurdo y ridículo! ¡A mí nunca me ha llevado a Nueva York! ¡Que te llevas a Marinette Dupanchen! Me la llevo porque es excepcional, Claudette... ¡Chloe! ¡Yo también soy excepcional! Lo único excepcional que tienes, cariño mío Es a tu madre LOOISH ¡Buenvo! La ésx T/. 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 T/.